Todos le queremos agradecer a la Municipalidad de Chacabuque, a su Secretaría de Deporte, no sólo por la entrega de los materiales de hoy, sino también por habernos incluido en el proyecto de nuestros clubes, así que estamos muy agradecidos. Y bueno, le damos la bienvenida hoy y esperamos que esto se repita y que sepan desde la Municipalidad y toda la comunidad de Chacabuque, este es un club de puertas abiertas, que lo que queremos es que se acerquen, que lo conozcan, hay muchas actividades para hacer, no sólo el golf, que a su vez es para todas las edades, tenemos la escuelita de menores, como acá el caso de Jaime, que es uno de los chicos que practican golf, también juega gente de cualquier edad, bueno, y aparte es un parque enorme para caminar, para hacer cualquier tipo de actividad, así que lo que más nos interesa es eso, que se sepa que el Chacabuque Club es un club abierto, que vengan, que lo conozcan y que es accesible venir, no hace falta hacerse socio desde un inicio, es importante que vengan y lo conozcan. Como decía Marcelo, la institución está abierta para cualquiera que pueda venir, la realidad que lo que nosotros queremos es que la gente se acerque, porque yo tengo claro que mucha gente de Chacabuco ya no conoce el club, y la verdad que no digo que es un paraíso, pero se pierde un lugar muy lindo para venir a conocer, donde puede pasar las tardes, porque hay parque, hay pileta, hay lugar para hacer asados, reunirse en familia, eso en cuanto a la parte de la institución, de lo que se puede disfrutar si no se quiere jugar al golf. Después, bueno, los invitamos a jugar al golf a todos aquellos que quieran hacerlo, pueden venir, hoy estamos llevando adelante una escuela de adultos, para todos aquellos que se quieran iniciar, que es gratuita, solamente tiene un pago de 100 pesos, que es algo simbólico por las pelotitas que se utilizan, para que se puedan iniciar en el deporte, es un deporte para todas las edades, porque puede ser para gente que hoy, que antes hacía algún otro deporte y ya no lo puede hacer, se puede iniciar en el deporte y hacerlo, y para chicos como de la edad de Jaime, o más chicos también, que a través de la escuela de menores, que existe todos los sábados a la mañana, se puedan iniciar en el deporte. Y después, bueno, estamos tratando de hacer otras actividades, por ejemplo, ahora estamos iniciando con la práctica del footgolf, si bien todavía no iniciamos oficialmente la actividad, ya tenemos la cancha toda diseñada, están los hoyos colocados, y bueno, próximamente vamos a estar iniciando el footgolf, que bueno, lo vamos a publicitar. Así que bueno, invitarlos a todos aquellos que quieran venir al club, a conocerlo, para que puedan conocerlo y desarrollar el deporte, o si no quieren hacer el deporte, que puedan conocer las instalaciones y pasar el día. Bueno, tenemos acá un ejemplo que es Jaime, que Jaime además de jugar al golf, es un chico que hizo la colonia, que hizo toda su infancia en el golf, y viene no solo por el deporte, sino porque también la pasa bien acá, por lo tanto, bueno, invitamos a todos. Yo lo mismo, también empecé de chico, y ahora tengo, ya soy más grande, y la verdad que quiero a la institución como a mi casa. Así que bueno, los invitamos a todos a venir, tienen las puertas abiertas. Quisiera que quede claro que no hace falta ser socio para venir a pasar el día, solamente eso después se puede abonar el día, y se pase el día sin necesidad de ser socio. Así que los invitamos a todos para que vengan a la institución a conocerlo, y aquel que quiera iniciar en el deporte, también puede iniciar, porque tenemos todo el material necesario para poder hacerlo, no hace falta ni tener palos. Y bueno, como dijo Marcelo, agradecerle a la Subsecretaría de Deportes y a la Municipalidad por el apoyo que nos está dando, en este caso con la entrega de material, pero también mes a mes con el apoyo que nos hacen para que podamos invertirlo en infraestructura, que la verdad es algo que necesitamos, y bueno, y que estamos tratando de renovar todos los meses. Gracias por ver el video.